Abuela, te quiero mucho, también yo hija. Solo otra vez. Dime de nuevo qué pasó con Sarp, qué podió pasar. Se fue cuando supo que me dieron el puesto. Pensó que escogiste el trabajo en vez de él. ¿Deberías de llamarlo para charlar? ¿Qué le voy a decir a Asli? Me tenía que creer. Mira, ya se me ocurrió algo. Prepárale su pastel favorito y déjame el resto a mí, yo me encargaré de lo demás. Sí, claro, como si lo pudiera hacer. Ay, Maral, seguro estás celoso de tu trabajo. ¿Por qué no quieres? Solo haz un pastel. No le voy a preparar un pastel. No lo voy a hacer. Sarp tiene una presentación y él quiere que vengas a verlo, aunque sea cinco minutos. Entiendo. Sé que tú no quieres verlo. De acuerdo, Sarp ya no es tu hijo. ¿Prometen que ese hombre sí saldrá lastimado? Claro que sí. Dice que primero necesito acercarme a él. Así es. Gánate su confianza. Le tienes que agradar. ¿Crees que lo puedas hacer? Sí, délo por hecho. Cariño, tranquila, por favor. Anda ya, tenemos que hablar. Denise. Por favor, espera. Mira, te lo ruego, Denise. Denise. Cariño, escúchame. Por favor, al menos déjame explicarte. Denise. Denise, abre la puerta. Lárgate. Está bien, te lo diré. No eres apta para este trabajo. No tienes ninguna visión. No tengo visión. Trabajé como modelo por años. He vivido en el mundo de la moda desde joven. Estudié en el colegio de moda de Londres por meses. No importa. Eres demasiado malhumorada. Además, despediste a unos empleados sin antes haberme consultado. ¿Cómo puedo confiar en ti? No confías en mí, ¿cierto? No he terminado. Espera, regresa. ¿A dónde vas? Con dinero te puedes pagar cualquier curso. Lo que importa es llevarlo a la realidad. Lo que importa es entregarte a este trabajo. Sacrificarse. Lo que importa es poner a Luna ante cualquier otra cosa. Y es por eso que ahora serás la directora de Mercadeo y Comunicación. ¿Qué dijiste? Toma las llaves de tu oficina. ¿No las tomarás? Te agradezco tanto. Un amigo. ¿Qué tal? Buen día. Un buen día. Muchas gracias. Anda. Muy buenos días. Adiós. Maral. Son para ti. Pero no me molesté. No sé qué haría si en verdad te molestaras. Al contrario, ayer tú me abriste los ojos, Maral. ¿Qué has dicho? Me recordaste qué es lo que más me importa. Sar, pero creo que lo entendiste mal. Les dije que no me quedaría si no dejaban que mis amigos fueran mi prioridad. Y ellos aceptaron. No tuve que elegir nada. Siempre se puede elegir, Maral. Pero puedes tener ambas cosas. Mira, ayer hablé con el señor Jaliz y aceptó lo que yo le pedí. Pero yo no puedo, no puedo hacerlo. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Pero en la cocina no significa algo. No, nada. Es que tú me necesitabas. Y yo solo estuve ahí para ti. Maral. Esto terminó incluso antes de que empezara. Ay, cariño. Tranquila. Voy a lastimarla en cualquier momento. Es mucho mejor alejarnos. Solo por ella. Ay, amigo mío. Hay algo más, Tassin. Alguien más se nos unió al equipo. ¿Alguien más? Es el hombre que dejó la nota el otro día. Él nos va a ayudar a derrotar a Jaliz. ¿Tú dices aquel que te amenazó? Ajá. ¿Estás bromeando? No, amigo. Su jefa se llama Incy Peker. Es dueña de una cadena, eso me dijo. Y hablé con ellos. Ella es enemiga de Jaliz. Nos dará todo lo que queramos para que lo derrotemos. Espera. Fuiste a hablar con esas personas. ¿E hiciste un trato? Y me lo dices ahora, ¿verdad? Primero me hubieras consultado. Ya te lo expliqué. ¡Debías preguntarme! Tassin, tranquilo. Ellos tenían razón. No podemos hacerlo solo robando mercancía. Seremos más fuertes con ellos. ¿Y tú qué les dijiste? ¿Dijiste que eres el hijo de Jaliz? Tassin, tranquilízate, amigo. Guarda silencio. Solo hicimos un trato. Ninguno preguntará por qué razón lo estamos haciendo. ¿Y por qué te pones así? ¿Qué te pasa? Porque estoy arriesgando mi futuro solo por ti. ¿Por qué? Porque tú me protegiste. Siempre fui agredido por tener estas estúpidas cosas. Todos me golpeaban y me insultaban siempre. Todos se burlaban. ¿Y quién estuvo ahí? Tú. ¿Quién me protegía? Tú. ¿No es cierto? Cierto. Tú estabas sufriendo porque ese bastardo te dejó solo. Pero yo también te quería proteger. Estar a tu lado. Y yo dejé todo por ti. Dejé mi vida y ahora te estoy ayudando. ¿Y esto recibo? No debería ser así, amigo. No debería. Tienes razón. Perdóname. Te lo voy a recompensar. Mira, este es el plan. Ganaré la confianza de Jalice y voy a tratar de acercarme a él. Ahora no, amigo. Luego hablamos. Tassín, ya, perdóname. Por favor, ¿podrías llevar mis cosas a la oficina? Está bien. Muchas gracias. Hola, Maral. ¿Qué tal te va, cariño? Bien. Mis amigos a los que despidieron regresaron. Sí, bueno, de ahora en adelante ya no estarás sola porque vamos a estar juntas. ¿Cómo que juntas? Bueno, es que ahora yo soy directora de Mercadeo y Comunicaciones, cariño. ¿Acaso no me vas a felicitar, Maral? La felicito. Te lo agradezco. Ah, por cierto, tenemos una cita sobre el catálogo dentro de diez minutos. Gracias. Gracias. Felicidades. Muchas gracias. Relájate, tranquila. Porque después ya no vas a poder relajarte. No entiendo a qué se refiere. Responsabilidad, señora, solo eso. Este puesto es un verdadero reto, señora Denise. Si yo fuera usted, no tomaría este puesto. Pero estoy muy contenta. Además, usted no es yo, ¿no es verdad? Pero yo tengo un hermoso estudio. ¿Por qué querría estar en su posición? Nos reunimos los jueves a las siete para seguir las nuevas tendencias. Irá, ¿verdad? Ah, claro que sí. Lo anotaré en mi agenda. Así que los jueves a las siete, ¿verdad? Siete de la mañana. Es mejor reunirnos antes de comenzar el trabajo. Sí. También organizo un taller para mis alumnos los viernes por la noche. La estaré esperando. ¿Y a qué hora? Ay, no se preocupe. No tomará demasiado. Bueno, termina alrededor de las doce. Después de estar tanto tiempo en la tienda, ya me acostumbré. Usted también lo hará. Sí, pero el viernes en la noche... Sea responsable, señora. Responsable. En fin. Felicidades, por supuesto. Y por favor, no se le olvide asistir a la junta. ¿Verdad? Sí. ¿Llegó tarde? No importa De todos modos la reunión será muy corta Gracias por lo de ayer Haremos la sesión de fotos Para la colección de primavera Y yo digo que la hagamos en el estudio Como el año pasado Opino igual Las mejores luces son las del estudio ¿Es verdad? Tenemos suerte El fotógrafo francés con el que trabajamos antes Estará en Turquía por un día Excelente Pregúntale si está disponible mañana Ay, qué hombre tan astuto eres ¿Podemos volver al trabajo? Entonces La sesión se hará mañana ¿Creen poder tener todo listo? Por supuesto La creación de Benan está lista Alara está disponible Y de lo que falte yo me encargaré Así que no se preocupe Le enviaré los detalles Después de que se diseñe todo para la sesión La junta está terminada Si no hay nada más que decir Una cosa Usted diseñará todo Pero quien tiene que organizar la sesión No es usted Es Maral Disculpe, ¿qué? Usted conoce todo, señora Denise Porque ya ha estado en este lugar Pero Maral no conoce el proceso Y lo tiene que aprender Qué buena idea Felicidades, señora Kanan Como siempre, usted es tan solidaria Me pregunto si tenemos que hacer la sesión En una locación en vez del estudio ¿En Yedicule podría ser? ¿En Yedicule? Pero no será complicado Ahí va a ser mucho frío No, linda Tú lo lograrás Luna debería ser incluyente Con toda clase de personas, ¿verdad? Y creo que tú eres la indicada Ya que conoces la periferia mejor que yo Buena suerte La junta está terminada Señora Kanan Nunca he organizado una sesión de fotos ¿Usted cree que voy a poder? De quien deberías preocuparte es de esa chica ¿Qué le parece esta? Es muy linda No, está espantosa Lidiar con esa mujer es como un dolor en el hígado ¿Cómo voy a lidiar con a Lara? Te diré cómo Primero despídete de esa actitud de niña que tienes ¿Quién eres? ¿Acaso te crees, Heidi? Bueno, pero es que así soy yo Es tu actitud de mesera Ahora eres la jefa No harás que nadie te obedezca con esa actitud Tienes que hablarle a la gente con energía ¿A Lara? En especial a ella Déjame decirte algo, Maral A veces eres un poco tonta Pero nunca te rindes Tú podrías estar hasta arriba ¿Pero? Estar arriba es estar sola No todos te van a querer Ese mundo no existe Así que haz lo que tengas que hacer Sin importar lo que digan los demás Espero que esto te haya quedado claro, Maral No es posible que estén descompuestas ¿Cuántos millones me va a costar? Encárgate Entré Buen día, señor Jaliz Tenga ¿Y esto? Es una nueva receta Ojalá que le guste ¿Acaso me quieres matar o qué? ¿Perdón? Soy diabético, niño Eh, bueno Lo siento Yo no lo sabía ¿Por qué te lo llevas? Estamos pensando agregarlo al menú ¿Hiciste esto para lucirte? No Esa no es la intención, señor Y yo que pensaba que tú eras un hombre ¿Qué pasó? ¿No lo puedes solucionar? Está bien, ya voy Mine ¿Puedes decirle al chofer que traiga el auto en diez minutos? ¿Cómo que se ha ido? Entonces dile que regrese Tengo demasiada prisa ¿Qué estás esperando? Llévate esto Pon a Cis en la línea Mensaje de Yaman ¿Cómo va todo? Maldita sea Bueno, no sé, Cis Pero nos han robado Mi chofer está enfermo Y las máquinas en la fábrica Además se han descompuesto He estado pensando que hay personas Que quieren hacerle daño a mi empresa Si quiere yo podría ser su chofer, señor Soy bueno manejando En la pastelería no hay gente Yo podría He estado tratando de reforzar la seguridad Y escucha lo que me estás diciendo Dile a ese chofer que está despedido Señor Jaliz ¿Y tú todavía no te vas? Primero me traes un pastel Ahora tratas de ser mi chofer ¿Acaso estás tratando De ganarte un favor? ¿Eh? Estoy bromeando Estás válido Me agrada mucho tu practicidad ¿Qué te parece Si nos vemos en la puerta En diez minutos? Por supuesto, señor Al menos te puedes disculpar Mira, lo acabo de hacer ¿Gustas? ¿Estás ocupada? ¿Me vas a decir algo, Sarp? Bueno Sí, eso es lo que pensaba ¿Eso qué es? ¿Un nuevo estilo de baile? Ahora tengo grandes fotos tuyas Anda, déjame verlas Pronto las verás en Instagram Hola Ah, perdón Buscaba a Benan El rostro de nuestra marca ¿Qué necesitas, linda? ¿Yo? Ya, está bien Ayer te rompí el corazón Lo siento, linda Hay que llevarnos bien Trabajamos juntas Siéntate Además La luz no es buena La luz no es buena Digo, no como en el estudio Que son excelentes Las fotos no saldrán bien Si la hacemos ahí No podremos retocarte Con Photoshop, linda ¿No habrá Photoshop? No Qué locura Lo sé Pero déjame darte un consejo, querida Lo que sea que te incomode, linda Y lo que sea que tú quieras Deberás ir directamente con ella Tienes que hablarlo Se hará todo lo necesario Porque estés cómoda No te lo guardes Dile todo a Maral Tienes mi permiso, bonita La modelo es primero Gracias Lo haré Buena suerte Ah Usa ropa térmica Tus caderas se verán más anchas Pero es mejor a que te dé neumonía Buena suerte ¿Qué le hiciste? Ay, pero no hice nada Tú no tienes por qué meterte en esto Quiero concentrarme en mi trabajo No puedo lidiar con Maral Y no quiero que se relaje Así que solo la provoque Para que se entretenga ¿Haremos la sesión en Yedicule? Así es Ahora estoy trabajando en ello Tengo unas peticiones ¿Por qué no haré la sesión Si algo de esto falta? Tráiler privado Con aire acondicionado Y vestuario privado Jugo de hierbas Albóndigas con quinoa Cuatro guardias de seguridad Sé lo que escribí No tienes que leerlo Si algo falta, no haré nada Lo siento mucho Mi carrera está en juego Hola Señora Minet Hay otra lista De la que va a tener que encargarse ¿Cree que pueda venir? Las preparaciones Tienen que estar listas Para la sesión Luna Que tengas buen día Puedes Que si lo resolviste Voy a ir Solo para hacerte pagar ¿A dónde vas? Vamos a tener una sesión de fotos En Yedicule Y revisaré el lugar Bueno, anda Vamos Yo te llevaré No, señor No se preocupe Yo puedo ir Ya no tengo demasiada prisa Nos queda de paso Déjame llevarte Es porque todavía no confía en mí ¿Verdad? Por eso quiere ver usted mismo lo que hago Te voy a decir un secreto Pero no se lo dirás a nadie ¿De acuerdo? De acuerdo ¿Por qué crees que mi oficina está en este lugar? ¿Cuándo sabes que tengo fábricas y empresas? No sé Porque la diversión está en este lugar Solo hay juntas y números en los demás lugares Anda, ven Me hará bien tomar aire fresco Pero esto parece como una nave espacial ¿Es mejor que mi motocicleta? ¿Zarp? Es mi chofer por este día Andando, iremos a Yedicule Me hubiera sentado al frente No se preocupe, señora Amaral Así está bien Te felicito por tu trabajo Hoy tú me ha dicho cosas muy buenas de ti, Amaral Bueno, él me ha ayudado mucho Es que es mi hijo Tan preciado Hoy le di el día libre Pero mañana estará todo el día en la tienda Deberían de mantenerse en contacto Está bien Aprendo mucho de él Ese es mi hijo ¿Qué pasó? Había una zanja, disculpe No me arrepentiré de haberte dejado manejar, ¿verdad? ¿Tú no me vas a decepcionar? No se preocupe, señor Jalis No se arrepentirá, se lo juro La producción está por allá Vamos, Amaral ¿A dónde vas? Yo no iré Es lo que obtienes cuando dejas que un chocolatero sea tu chofer Solo mira a tu alrededor, amigo ¿Cómo vas a dejar solo un auto así en esta colonia? Quédate aquí Buen día Buen día Hola, señorita Mucho gusto Buen día Entonces Vamos a querer dos lámparas de 18 voltios No queremos arriesgarnos solo con la luz del día No quiero que olviden asegurar el área de la sesión, por favor Además, no olviden que vendrán guardias de seguridad a proteger Oye, amigo, lánzala A mi pecho, anda Mira qué bonita está Está muy hermosa, demasiado Creo que viene con los que están ahí Ni crean que van a hacerle algo ¿Les quedó claro? Ah, genial Todo será como lo pidió No se preocupe Se los agradezco Bueno, ahora tengo mayores expectativas de ti ¿Dónde aprendiste todo eso? Es que siempre estuve interesada También he estudiado mucho para que la señora Canan no se avergüence Te felicito Mira Anda, ven aquí No les quiero hacer daño Estoy trabajando Váyanse ¿Qué dijiste? ¿Tú crees que nos vas a asustar? Vete de aquí Mire, no quiero problemas con ustedes ¿Está bien? Así que mejor váyanse Pero yo hago lo que quiero hacer Mira Hablaré de ella Si esa mujer fuera mía, ya sabes ¡Oye, ¿qué le pasa? ¡No, no, no! ¡Infécil! ¡Basta! ¡A un lado! Ahora sí no te crees tan hombre, ¿cierto? Está bien Está bien Detente, chico ¡Detente! Está bien ¡Basta, señor Jaliz! ¿Qué haces esto? ¿Cómo pueden meterse problemas? Ese maldito nos golpeó ¡Fuera de aquí! Señor Señor Jaliz, escuche Mire Ya, discúlpeme Es que no me pude controlar De repente empezaron a decir cosas ¿Qué te pasa? En primera pusiste en riesgo mi auto Y luego golpeas a alguien Así, de repente Y dices que un hombre empezó a decir cosas Así, de pronto ¿Qué es lo que te sucede, hombre? Tienes razón ¿Dónde diablos creciste? ¿Acaso en una montaña? ¿Qué te sucede? ¿Cómo pudiste golpear a alguien Enfrente de tu jefe? ¿Acaso no te enseñaron modales? ¿No te enseñaron a respetar? ¿Dónde demonios estaban tu madre y tu padre? No lo sé Porque nunca tuve un padre, señor Pero tengo una madre Y ella ha tenido que hacer todo para criarme Porque mi padre no estuvo con nosotros Señor Jaliz Dígame, ¿hablo con él y lo traigo de regreso? No, no vayas Me disculpo de parte suya Por favor, señor Seguramente está arrepentido ¿Lo va a despedir? Tendrás que regresar sola Dile que lo espero mañana en mi oficina a las nueve Anda, Sifo Tira Tienes que hacerlo Vamos, Sifo ¡Tira! ¡Anda! ¡Vamos! ¡Es ahora! ¡Dispara! ¡Tira! ¡Tú puedes! ¡Anda! ¡Anda! ¡Dispara! ¡Vamos! ¡Anda, Sifo! ¡Se lo llevó! ¡Sigue! ¡Es ahora, Sifo! ¡Sifo! ¡Sifo sigue avanzando! ¡Sifo sigue avanzando! ¡Gol! ¡Gol Sifo! ¡Sifo tira! ¡Sí! ¡Gol! ¡Sifo lo hizo! ¡Lo hizo! ¡Cariño, tranquilo, si no te vas a marear! ¡Madre! Sí, cariño Sifo, Mehmet, puede ser mi padre, mamá Ay, cariño mío, ya lo habíamos hablado, ¿verdad? Dices que mi padre vendrá algún día, pero nunca lo hace Déjame decirle a mis amigos que él es mi padre hasta que el verdadero regrese A ver, mi amor, te diré algo, si le dices esto a tus amigos, será una mentira y no tenemos que decir mentiras, ¿está bien? ¿Entendido? Ajá Te prometo que no le voy a decir a nadie, será secreto, papá ¡Excelente jugada, lo volvió a hacer! ¡Sarp! ¿Qué sucedió? Oye, ¿estás llorando? No ¿Qué haces? Te rompí el corazón, ¿qué haces? ¿Por qué estás aquí? No te dejaré solo Vete, Maral Porque no soy el que tú piensas ¿Qué vas a hacer? Otra vez te lastimaré Hazlo No quiero herirte Sí, hazlo ¿Qué tienes? ¿No me estás escuchando? Tú di lo que quieras Tus manos dicen otra cosa Desde que te vi Quedé enamorada de tu voz Sin embargo yo No aprendí a confesarme en el amor Y ahora que lo intento Se me acaba el tiempo No es que no quiera darte mi vida Es que ya no la tengo No me entiendas mal Tú eres y serás mi único amor Pero la verdad Que se muere de miedo Porque este sentimiento Es más fuerte que el viento Y lo único que queda es un reloj marcando la verdad La arena se me va Y yo no puedo evitar Qué fácil es Le agradezco De nada Es que ya no tengo dinero Quería ver si me invitaba hasta sin ¿No tienes dinero? No miento Revisa mi billetera ¿Para qué la revisaría, Sarp? Revísala Hazlo, ábrela Saca todo ¿Un tazo, Sarp? Sí, lo traías cuando te conocí Hace 17 años Esto es todo lo que tengo Madre Y amigo Mi corazón les pertenece Fue mi error Sé que cometo errores Y acepto que me equivoqué No volverá a pasar O me dejaré de llamar, Sarp Lo prometo ¿Me lo juras? Sí, te lo juro ¿Me perdonas? ¿Y por qué lo haría? Hiciste trampa ¿Por qué no te gané yo ese tazo? Es mío Y te ríes Tramposo Ya deja de reírte Me robaste Ya, Atací Mi mejor amigo ¿Tú le dijiste eso al señor Jaliz? Sí Yo estaba molesto Y tuvimos una fuerte discusión Pero él te despedirá No lo sé Tengo una cita con él A las nueve Ajá ¿Y ahora qué harás? No tengo idea Me pidieron que estuviera cerca de él Tranquilízate Encontrarás la forma De resolver este problema Te mandé un mensaje de texto Estamos impacientes Ya no esperaremos más ¡Es de llamar! Te presionan, ¿eh? ¿Qué dirás? Primero encontraré una manera, Atací De volver a acercarme al señor Jaliz ¿Sabes algo? Le hice un pastel hoy ¿Y le gustó? ¿Y si le hago otro y se lo llevo? Ah Si ve el pastel ¿No te despedirá? Si quieres puedes intentarlo Ya que conquistas el corazón A través del estómago Sé que el señor Jaliz tiene diabetes Así que si insiste en despedirme Le pondré más azúcar ¿De verdad? Ajá, de verdad Idiota ¿Me crees capaz de hacer algo así? No sabría No estás loco Me voy a la bodega Necesito unos ingredientes que me faltan Cuídate, ¿sí? Hablamos luego Hola, Ashley ¿Esta goma de máscara es tuya? ¿Y por qué la tiraría? Soy ambientalista Atací, por favor Ya basta Hoy no estoy para tus juegos ¿Qué pasa? Sin Maral Yo tengo que hacer todo el trabajo ahora Y ya nunca puede platicar conmigo Como antes, ¿sí? Y luego esta cosa se me pegó ¿Por qué lloro? Está bien, lo quitaremos Sí sabes que me molesté con Sarp Pero ya estamos bien Y si Maral no está Siempre me tendrás para ti ¿Quieres platicarme? Tassin ¿De qué podríamos platicar? ¿De gomas de mascar? Mira, somos de mundos diferentes ¿Está bien? Ya vete Estoy ocupada Hola ¿Cómo está la patrona esta noche? Ya basta con lo de patrona ¿Ya viste qué sucedió? Sarp, ¿cierto? Cuenta Sostuve su mano Justo así Puse mi cabeza en su hombro ¿Te imaginas cómo me sentía? ¿De verdad? ¿Y luego qué pasó? ¿Qué sentiste? Sí, siente algo por mí Estoy segura Es lo que sentí Pero se tuvo que ir de nuevo Él tiene otro problema ¿Qué problema? Ojalá lo supiera Alguien le hizo una herida Algo sobre su mamá Se puso como loco por ella ¿Qué es lo que quieres decir? Literalmente era otra persona Sé que el señor Jaliz lo despedirá ¿Qué? Le alzó la voz y se fue La verdad no quiero hacerte sentir mal Pero creo Que el señor Jaliz lo despedirá ¿Y qué crees que podría hacer Para calmar su molestia? Ashley No es tan cruel Como lo habíamos pensado ¿La piraña Jaliz? Ya no es así ¿Qué está pasando? Sarp está en la pastelería ¿Debería hacer algo por él? Sí, claro Ve a verlo Y podrás saber Que siempre cuenta contigo Para todo ¡Anda! Buenas noches joven ¿Podría decirme si hay un joven rebelde Y de mal humor por aquí? Ah, estoy seguro que es Sarp Me parece que es el hombre más guapo De este lugar ¿No lo crees? Sí, es él Es bastante interesante Pero tiene algunas fallas ¿Lo dices en serio? ¿Qué defectos tiene? Por ejemplo, su terquedad Él quiere alejar de su vida A una chica cada vez que puede La chica Se acercaría Ajá Si él le pidiera Que no se alejara ¡Suscríbete al canal!